3, 2, 1, grabando. La cuarta presentación de esta sesión de introducción a las comunicaciones electrónicas en general y en particular a las señales, ya habla de señales propiamente dichas que intercambian los diferentes dispositivos. Vamos a ver una pequeña presentación que tengo aquí preparada sobre señales. Señales analógicas, señales digitales, señales de entrada, señales de salida, sensores, actuadores, conversores de señales, por qué es mejor o peor una señal analógica o una señal digital y diferentes ejemplos. Hasta ahora, en las sesiones anteriores, he contado que podemos tener diferentes elementos que hablan entre ellos por un medio de transmisión, que puede ser vía radio o vía cable, que cuando tengo que conectarlos puedo utilizar diferentes tipos de conectores, diferentes tipos de cables o diferentes ondas de radio y cuando tengo muchos, tengo que conectarlos en estrella o en anillo o en bus o la variante del bus que es el árbol o en malla. Pero al final del día, nosotros instalamos dispositivos, instalamos sistemas de control, instalamos aparatos para saber qué ocurre en el mundo y hacer que algo ocurra. Durante el curso, en general, el término que voy a utilizar para un dispositivo, aparato, chisme, es la palabra nodo, es para mí la palabra más neutra. Entonces, vamos a tener nodos. Los nodos suelen recibir inputs, entradas, señales, de cosas que ocurran en el mundo. Las suelen procesar y emiten outputs o salidas o emiten señales para hacer que ocurran cosas en el mundo. Entonces, el esquema suele ser recibo, proceso y a través del conector, transmito, a través del medio de transmisión, esa señal viaja, recibo y transmito. ¿Vale? Es un esquema sencillo y fácil de entender. Por ejemplo, un termostato es el más fácil de entender. Un termostato es un aparato que básicamente tiene dos entradas y una salida. ¿Vale? O, magia potagia, el termostato es un aparato que tiene dos entradas, donde necesita saber dos cosas que ocurren en el mundo. La temperatura de la estancia y la temperatura de consigna, o la temperatura deseada por el usuario de ese termostato. Él lo procesa y a partir de eso hace la demanda de calor o no hace la demanda de calor, evidentemente. Espero que lo entendáis todos fácilmente. Si la temperatura de la estancia es 10 grados y la temperatura de consigna es 22 grados, se desea una temperatura mayor que la que estoy midiendo, tenemos la demanda de calor activada a la salida. ¿De acuerdo? Si la temperatura de la estancia es 35 grados y la temperatura deseada es 22 grados, no tenemos demanda de calor a la salida. ¿Lo entendéis? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sigo? ¿Vale? Esto se puede complicar todo lo que queramos y podemos tener nodos o dispositivos que tengan muchas entradas y muchas salidas. ¿Vale? Podemos tener nodos que existen que solo tengan entradas y podemos tener nodos que solo tengan salidas. Los hay también. Pero en general, el esquema es tener entradas y salidas para saber lo que ocurre en el mundo y para hacer que ocurran cosas. ¿Vale? En donde es, bueno, a las entradas o a las salidas llegan señales o parten señales. Y estas señales pueden ser analógicas o digitales. Vamos a verlo en un poquito de detalle. ¿Vale? Las entradas reciben señales analógicas o digitales y las salidas emiten señales analógicas o digitales. Indistintamente de utilizar estas palabras, en general, en todos los dispositivos vais a encontrar la terminología en inglés. Es digital input, input de entrada o analog input. D-I-A-I. Digital input, analog input. Y en salidas vais a encontrar analog output, outputs de salida o digital output, salida digital. ¿Vale? Y si os preguntáis, ¿en qué se diferencia una señal analógica de una señal digital? Bueno, pues una señal analógica es una señal que toma cualquier valor dentro de un rango. Lo podéis ver como una línea y la señal analógica toma cualquier valor dentro de un rango. Contra una señal digital que toma ciertos valores concretos dentro de un rango. ¿Vale? Ciertos valores concretos. Yo, en mi explicación y para los sistemas de domótica, lo voy a simplificar un poco más y lo voy a simplificar de la siguiente manera. Una señal analógica es una señal que toma cualquier valor dentro de un rango. Y una señal digital, dije antes, toma valores concretos dentro de un rango. No, pues va a tomar solo dos valores concretos. El 1 o el 0. ¿Vale? Para nosotros la señal digital solo tiene dos valores. Binario. O está encendido o está apagado. O está activado o está desactivado. O el 1 o el 0. Entonces, podéis entender perfectamente que, por ejemplo, una temperatura, una humedad, un valor de presión, son señales analógicas. Puede tomar cualquier valor. La temperatura puede ser 22, 22 con 2, 22 con 22, 22 con 22, 22 con 22, 22, 22. ¿Entendido? Sin embargo, una luz o está encendida o está apagada. Un motor o está activado o está desactivado. Una puerta está abierta o no está abierta. Un detector de movimiento detecta movimiento o no detecta movimiento. No detecta un poco de movimiento. ¿Me entendéis? Bueno, pues estos son los dos tipos de señales que hay. En general, podéis verlo, por ejemplo, en iluminación también. Si yo tengo un interruptor, es una señal digital. Enciendo la luz o apago la luz. Pero si tengo un dimmer donde yo girando, subo o bajo el nivel de luz, es una señal analógica. Donde paso del 0% al 100% de luz. Toma cualquier valor dentro del rango. Todo encendido, nada encendido. Sin embargo, en 1-0 es encendido o apagado. Y no hay posiciones intermedias. ¿Se entiende esto? Sencillo. Bueno, entonces, las entradas analógicas. Las señales analógicas. Bueno, la cuestión es que al final del día, el ser humano lo que intenta con los sistemas electrónicos es reproducir el mundo real. El ser humano percibimos y recibimos el mundo de forma analógica. El mundo que nos rodea. Y nos interesa medir esas variables físicas. Nos interesa medir si algo está frío o está caliente. Nos interesa medir si algo tiene mucha presión o no. Nos interesa medir si algo está muy húmedo o si algo es muy ruidoso. El problema es que los dispositivos electrónicos no tienen sentidos como tenemos los humanos. Los dispositivos electrónicos solo saben recibir señales electrónicas. Y como expliqué ayer, o como he explicado en los fundamentos de la electricidad, las señales electrónicas es o te mandan una diferencia de potencial, o te mandan una cinta de intensidad, o te mandan un circuito abierto, o te mandan un circuito cerrado. Los sistemas no saben lo que es la humedad, no saben lo que es la temperatura, no saben lo que es la presión acústica. Los únicos que saben mandarte son voltios o intensidades. Los únicos que saben mandarte son más o menos electrones. Y luego los sistemas procesan esa información y la transforman a algo legible y valioso para los humanos. Entonces, algunas cantidades de tipo analógico que nosotros como humanos nos interesa medir, pero que tenemos que traducir a sistemas electrónicos, pues es lo que decía antes, el nivel de luz, el nivel de ruido, la posición de giro de algo, la orientación, la flexión, la inclinación, la aceleración, temperatura, humedad, caudal, caudal de agua, caudal de viento, el magnetismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que todas estas magnitudes del mundo real que son percibidas de alguna manera por el ser humano y son medibles, sean medibles por los sistemas electrónicos? Pues necesitamos unos ciertos aparatos que de alguna manera se las arreglan para transformar esa actividad del mundo real en señales eléctricas que podamos recibir en los sistemas. Por ejemplo, si tenemos un sistema de iluminación, podemos utilizar fotoresistores o si tenemos un sistema de aceleración o de inclinación, pues podemos utilizar acelerómetros o si queremos medir temperaturas, pues podemos utilizar sondas de temperatura de termopares o sondas de temperatura que varía la resistividad con la temperatura, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Lo que venía explicando, en la mayoría de los casos, los sensores, lo que tenemos es un tipo de aparato electrónico que son sensibles a lo que pasa en el mundo, pero al final transforman esa actividad del mundo en una variación de la diferencia de potencial, en una variación de voltaje, o lo transforman en una variación de intensidad, o lo transforman en una variación de resistencia, o lo transforman en un pulso. ¿Vale? Entonces, casos típicos que podéis encontrar aquí, bueno, pues como veíamos ayer con la ley de Ohn, por ejemplo, pues podemos encontrar un divisor de voltaje. Si aquí en un circuito como este con dos resistencias, la Vout depende de la resistencia 1 y la resistencia 2. Si tenemos un potenciómetro, lo que hace el potenciómetro es como subir la raya del Vout para arriba y para abajo, para que lo podáis entender. Si, por ejemplo, el potenciómetro yo le pongo al borde de arriba, lo que tengo en el Vin es lo que sale en el Vout, pues no hay resistencia. O si cojo el potenciómetro y bajo la raya para abajo, para abajo, para abajo, a la toma de tierra, lo que voy a tener en el Vout es cero. Eso es lo que hace un potenciómetro. O, por ejemplo, podéis encontrar una fotorresistencia o una termoresistencia. Estas son resistencias que varían en función del grado de luz. Imaginaos, por ejemplo, que tengo aquí una resistencia que cuando hay oscuridad se comporta como un conductor perfecto. Si tengo una resistencia que se comporta en oscuridad como un conductor perfecto, en oscuridad aquí entran 5 voltios, aquí salen 5 voltios. ¿Lo veis? Pero, sin embargo, si esta resistencia cuando hay mucha luz se comporta como un aislante perfecto, esto sería un aislante y entonces en el Vout tendría lo mismo que tengo aquí en la toma de tierra, cero voltios. Y en el medio voy a tener una serie de valores entre cero y cinco voltios. Pues eso es lo que hacen este tipo de dispositivos. Lo vamos a ver un poquito en detalle. Por ejemplo, el potenciómetro. ¿Qué es lo que hace el potenciómetro? El potenciómetro no deja de ser una resistencia variable que varúa manualmente entre cero y un valor indicado. Y se puede utilizar para muchas cosas. Lo habéis utilizado todos. Lo habéis utilizado para subir el volumen de la radio o lo habéis utilizado para subir la intensidad de una luz. En general, en electrónica, los utilizamos en tres patitas y tienen un conectorcito que con un destornillador lo podemos girar para que aumente o baje la resistencia. No tiene mayor ciencia. El símbolo del potenciómetro es este. Y normalmente, el único problema que vais a encontrar en los sistemas es que se puede romper un potenciómetro. Pues nada. Se mira la especificación del potenciómetro. Están normalizados. Normalmente, un potenciómetro de 4,5K se rompe. Pues te compras otro igual y lo pones. Que no deja de ser un potenciómetro que dice que la resistencia máxima que da son 4,5 kiloohmios. ¿Vale? Es así de sencillo. Bueno, y lo único que tenéis que saber del potenciómetro es que normalmente es un aparatito que tiene tres patitas. Tiene la patita variable y las dos patitas que son el extremo de la resistencia. ¿Vale? Una pregunta que os hago. ¿El potenciómetro tiene polaridad? ¿Tiene polaridad las dos patitas de los extremos de la resistencia? Un, dos, tres, responde otra vez. ¿Tiene polaridad? Ángel, ¿el potenciómetro tiene polaridad? No, no tiene polaridad. ¿La resistencia tiene la misma resistencia así o asado? No tiene polaridad. O sea, de las tres patitas, dos son perfectamente intercambiables. La única que tengo que tener un poquito de cuidado con ella es la que es la de la resistencia variable. ¿De acuerdo? Bueno, la fotoresistencia. Pues el símbolo es este. ¿Vale? ¿Y cuál es el asunto con la fotoresistencia? Pues es una resistencia que varía con el nivel de luz. Entonces, suelen tener esta pinta, ¿vale? Y entonces, pues nada, es muy muy sencillo la fotoresistencia. Lo único que hace es que si tú la mides en oscuridad te da un cierto nivel de resistencia y si la mides con un nivel de luminosidad muy muy alto, pues te da otro nivel de resistencia. Entonces, eso permite que el Vout te va a dar entre 0 y 5 voltios en función del nivel de luz. Es una forma de transformar el nivel de luz en una señal de diferencia de potencial y poderlo meter a los sistemas. Esto, por ejemplo, es muy habitual. Ahora es menos, no lo sé, ¿tenéis alguno un radio reloj de estos encima de la mesilla? Yo me acuerdo que de pequeño mi padre tenía el radio reloj en la mesilla y tenía ahí en una esquinita la fotoresistencia. Y hoy me encantaba porque yo le ponía el dedito porque el radio reloj tenía la fotoresistencia pensada que para por la noche, que no te deslumbra y puedes dormir, bajaba la intensidad de los LEDs. Y por el día la subía para que la vieras con el sol. Entonces yo de pequeño siempre iba a jugar y le ponía el dedito encima y la quitaba. Y entonces los LEDs lucían más o menos, era mi juego favorito. Ir a la habitación de mis padres a poner el dedito sobre la fotoresistencia. Pero esto es muy, muy habitual. Y aunque no lo creáis, por ejemplo, estos aparatos, el móvil también tiene aquí una fotoresistencia y por eso es capaz de adaptar la luminosidad de la pantalla a la luz que tiene detrás. Bueno, entonces la fotoresistencia es una resistencia que varía. Es una resistencia variable que varía en función de la luz que recibe. Normalmente son a más luz menos resistencia. Pues esto es lo que se pone, por ejemplo, cuando tienes un sensor crepuscular o el típico sensor que se pone encima de una farola para que por la noche se encienda y por el día se apague. ¿No habéis fijado alguna vez? Claro, yo me fijo en estas cosas. A veces te encuentras por la calle y que hay un pájaro, una gaviota encima de una farola y la farola está encendida. ¿Por qué? Porque la gaviota está tapando la fotoresistencia. Esto a veces pasa y es bastante divertido. ¿Vale? Bueno, y ahí tenéis el símbolo de la fotoresistencia. Bueno, otra forma de resistencia variable son las resistencias, las termoresistencias. ¿Qué es? Bueno, pues es una resistencia, o sea, un dispositivo electrónico que ofrece una cierta oposición al paso de los electrones que varía en función de la temperatura. Entonces hay dos variantes. Las hay, las NTC y las PTC. ¿Qué significa NTC? Es Negative Temperature Control. Es según más temperatura ofrecen menos resistencia. A más temperatura ofrecen menos resistencia. Esto es Negative Temperature Control. Y la otra variante es lo contrario. Son resistencias que a más temperatura ofrecen más resistencias. Es lo que se llaman las termoresistencias. La mayoría de los sistemas del mundo mundial, la mayoría de los sitios donde veáis un termostato o veáis algo que mide una resistencia, son termoresistencias de estas. ¿Vale? Y es una forma muy sencilla de medir temperatura. Simplemente se pone una resistencia de estas y ya está. Dentro de las termoresistencias, la reina es la que se llama la PT100, que es una resistencia que mide 100 ohmios exactamente a 0 grados centígrados. ¿Vale? La PT100. Y entonces, según va subiendo la temperatura un poquito, va subiendo los ohmios. Con medir los ohmios de la resistencia, sabes la temperatura que hay. Una PT100 a temperatura ambiente te puede estar dando 108, 110 ohmios a 20 grados centígrados o así. Es bastante interesante. ¿Vale? Entonces, lo que quiero deciros con todo esto es que en realidad los módulos de entrada analógica solo pueden recibir niveles de tensión, niveles de intensidad o medir unos ohmios o medir un pulso que dure un cierto tiempo. Entonces, lo que hacen de verdad, de verdad, los sistemas es que ponemos todas estas cosas para o recibir una diferencia de potencial o recibir una intensidad o recibir unos ohmios o recibir un pulso. Y luego, esa señal la procesamos. Se filtra, se hace una conversión analógica digital y se guarda en la memoria interna. ¿Vale? Quiero insistir con esto y quiero que os quede bastante claro. Bueno, podemos tener señales analógicas. Yo puedo tener una sonda de temperatura que me mida 22,34896 grados centígrados, infinitos decimales. Pero no tenemos sistemas con memoria para guardar infinitos decimales. La señal se procesa, se corta y se guarda y se almacena en memoria de manera digital con un número finito de decimales. Normalmente, para una temperatura con un par de decimales vamos de sobra. Ahora, ¿entendido esto? Tenemos señales analógicas, pero las señales analógicas se convierten, se digitalizan y se almacenan en digital. Porque ningún sistema del mundo tiene una memoria infinita para guardar infinitos decimales. ¿Vale? Lo repito otra vez, por tercera vez. Las señales llegan analógicas, toman cualquier valor entre dos rangos. Pueden tener infinitos decimales, pero para guardarlos en los sistemas lo cortamos y lo guardamos en digital. ¿De acuerdo? Bueno. Además de las señales analógicas, podemos recibir señales digitales. En general, las señales digitales son mucho más sencillas. Cuando queremos saber si algo está activado o no en el exterior, en el mundo, si algo está pisado, si ha habido una detector de movimiento, si ha habido una apertura, etc. Y para eso tenemos un montón de dispositivos. Podemos tener pulsadores, podemos tener pulsadores de palanca, como estos que hay aquí. Podemos tener pulsadores de muelle, podemos tener finales de carrera, como estos que hay aquí. Podemos tener cosas tan chulas como esto. Esto no deja de ser una pieza de hueca, de cristal, con una bola metálica. Y aquí tenéis dos borneras metálicas. Entonces esto, cuando toma una posición, la bola cae y cierra el contacto. Y cuando está en la otra posición o en horizontal, la bola no cierra el contacto. Y con esto podemos saber si una puerta está en horizontal o en vertical. O también, por ejemplo, tenemos aquí este, que es el contacto RIT, que se llama. Este es un contacto donde hay una pieza de cristal al vacío. Y dentro hay dos plaquitas que están unidas, pero son muy, muy finas y están al vacío. Y en cuanto yo le arrimo un imán, se separan. Hace clic. Y en cuanto le quito el imán, se vuelven a juntar. De manera que esto es muy habitual. Esto es muy habitual que yo puedo poner un detector de apertura donde en la puerta le pongo un imán. Si el imán se lo arrimo al contacto RIT, me cierra el contacto. Si lo separo, me abre el contacto. La mayoría de los detectores de apertura del mundo están hechos con un contacto llamado RIT, escrito R-E-E-D. Y son de este tipo y con el imán. Los iremos viendo. Entonces, lo que tengo que decir aquí es que las señales digitales suelen ser muy, muy sencillas. Ponemos este tipo de aparatos en los sistemas. Un final de carrera, un contacto RIT, un DIP switch como este, un interruptor de palanca, un pulsador, un contacto de estos de bola y ya está. Entonces, la entrada está activada o no está activada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Un momento. Un momento. Bueno, entonces, típicamente los esquemas que ponemos en los circuitos, cuando dibujamos este tipo de entradas digitales, pueden ser o tipo interruptor o tipo pulsador. El pulsador puede ser normalmente abierto y cuando lo pulso se unen las dos bornas o puede ser normalmente cerrado que cuando lo pulso se abren las dos bornas. El estado del pulsador es cerrado y cuando lo pulso se abre. De manera de, por ejemplo, aquí, según lo tengo pintado, cuando cierro el interruptor entran al pin número 8 de este sistema, 5 voltios, y cuando lo abro no entra nada. ¿Lo veis? Esta es la forma de activar digitalmente una entrada. Es algo bastante, bastante habitual. En general, tengo que decir que para los sistemas de domótica, los módulos de entrada digitales suelen trabajar con una señal de tensión. Que, por ejemplo, cuando ven a la entrada 24 voltios o 12 voltios, lo interpretan como una activación, un 1, y cuando ven la nada, ven un 0. También hay muchos sistemas que se activan con el neutro. Si cierro el circuito con el neutro, se activa. Si no cierro el circuito, no se activa. En fin, esto es bastante habitual. Y aquí, de nuevo, pasa lo mismo que con las señales analógicas, pero es mucho más sencillo. Se recibe la señal y se guarda. Lo que pasa es que aquí solo hay que guardar un 1 o un 0. La señal de entrada, o está activada la entrada, o no está activada la entrada, y terminamos. En el otro lado, están las salidas que emiten señales analógicas o señales digitales. Las salidas que emiten señales analógicas o señales digitales. Entonces, muchas veces necesitamos emitir señales analógicas porque queremos fijar un nivel de luz, o una velocidad de un ventilador, o decidir cuántos grados gira algo. Entonces, para eso, utilizamos salidas que emiten señales analógicas. Por ejemplo, hay muchísimos sistemas que utilizan salidas 0-10 voltios. Le emito una salida, si lo quiero parado, 0 voltios. Si lo quiero a toda velocidad, 10 voltios. Si lo quiero a la mitad de velocidad, le emito 5 voltios. ¿Cuál es el problema? El problema es que hacer una salida analógica pura es muy caro. Entonces, los sistemas no suelen tener salidas analógicas puras, o suelen tener algunas. Lo que sí suele haber es salidas de lo que se llama modulación por ancho de pulso. PWM. PWM es Pulse Y Modulation. Modulación por ancho de pulso. ¿Qué es la modulación por ancho de pulso? Pues, por ejemplo, yo puedo tener una salida que da de salida o 0 o 10 voltios. Pero lo que sí que puedo hacer de manera muy barata es dar esos 10 voltios un ratito pequeño. Entonces, si yo doy 10 voltios la mitad del tiempo y 0 voltios la mitad del tiempo, de media voy a dar 5 voltios. Se coge la media. O si doy 10 voltios casi todo el tiempo menos un ratito pequeño, pues doy un poquito menos de 10 voltios, de media. O si doy 10 voltios un cuarto del tiempo solo, es como dar 2,5 voltios, de media. Entonces, hacerme caso, creerme, la mayoría de los sistemas que hay en el mundo mundial, las salidas no son analógicas puras. Son por modulación por ancho de pulso. Son PWM. Entonces, lo que hacen es que o dan todo o no dan nada un cierto tiempo. Y de media conseguimos el valor que queremos. Esto es muy, muy habitual. Porque las salidas analógicas puras son muy caras. Bueno, después tengo presentaciones que profundizan en el detalle de todo esto. Esto simplemente es una visión general. Y finalmente tenemos las salidas que emiten señales digitales. Las señales digitales simplemente es una salida que se activa o se deja de activar. Un on-off. O riego o no riego. O enciendo la luz o no enciendo la luz. O abro la puerta o no abro la puerta. Y ya está. No tienen mayor discusión. Lo único que os puedo decir en los sistemas que emiten señales digitales es que, en general, los sistemas domóticos, los sistemas de control son muy caros. Si yo tengo un sistema que tiene salidas, normalmente en vivienda es menos habitual. Pero en industria, entre la salida digital del sistema de control y el actuador, propiamente dicho, se ponen lo que se llaman pre-actuadores. Se ponen relés o contactores. Porque si una salida de un módulo domótico o de un sistema de control se quema, es muy caro restablecerlo. Es mejor que se queme el sistema intermedio. El relé o el actuador intermedio. Entonces, es muy habitual que después de la salida haya un relé, un actuador, un algo que proteja. Y luego ya el motor o la luz o lo que realmente queremos actuar. Bueno, y para terminar la discusión, un poco lo que decía siempre. La conversión analógica digital, cuando entra una señal analógica, en realidad, una señal analógica tiene infinitos decimales. Lo que se hace es que se muestrea. Se toman ciertos valores a lo largo del tiempo y se digitaliza. Aquí tenéis un poco el esquema de cómo va esto. Si yo tengo una onda sinuidal con ciertos valores, aquí en realidad, para guardarla perfectamente, necesitaría infinitos decimales. Pero bueno, si yo hago un muestreo lo suficientemente bueno y eso le quito los decimales, en realidad, lo que se guarda es esto. Y como os decía, eso en cuanto a las entradas analógicas. Y en cuanto a las salidas analógicas, en realidad, las hay y hay muchos sistemas que las tienen, pero son muy caras. La mayoría de los sistemas lo que tienen son salidas por modulación por ancho de pulso. Salidas PWM. Algunos detallitos más. La lógica interna. Bueno, no existe hoy por hoy como existían antiguamente. A veces he dado cursos a personas con una cierta edad y siempre piensan que hay un camino lógico o un camino electrónico entre las entradas y las salidas. Hoy por hoy todo esto está microprocesado, está programado. Entonces, la lógica interna que va de las entradas a las salidas depende de la programación. Aquí tenéis algún ejemplo. Por ejemplo, un Arduino. Para que veáis que todo esto que he contado, este Arduino vale muy pocos euros. Y fijaros lo que pone aquí. Pines Input Output Digitales, 20. Canales PWM, 7. Entradas Analógicas, 12. Pero salidas analógicas no tienen ninguna. ¿Por qué? Por eso son muy caras. Y aquí lo que tienen que hacer es intentar hacer un dispositivo lo más barato posible. Y aquí veis la corriente máxima de las entradas y las salidas. Entonces, esto es lo más habitual o lo más simple que os podéis encontrar con un sistema de control. Entradas, salidas, entradas analógicas, salidas analógicas, entradas digitales, salidas digitales. Pero las entradas analógicas sí que existen. Las salidas analógicas suelen ser PWM. ¿Vale? Bueno, y esto me lleva un poco a la discusión. ¿Qué es mejor, lo analógico o lo digital? ¿Qué pensáis que es mejor? Ahora está muy de moda, ¿no? Ahora dicen que el que es el rey, es decir, ese yo lo tengo en vinilo. ¿Qué es mejor, lo analógico o la digital? ¿En qué se diferencian esas dos imágenes que tengo ahí? ¿El disco de vinilo o el compactis? ¿Alguien lo sabe? En el tamaño. Bueno, básicamente, el disco de vinilo lo lee con una aguja, lo que es un surco donde se ha grabado el sonido. Y normalmente tiene mayor ancho de banda y suena mejor que el CD. No sé si sabéis cómo funciona un CD-ROM. El CD se quema y hacen cada uno y cada cero o lo quema así o lo quema asado. Y entienden a incidir un láser y el láser rebota o no rebota. Y eso lo leemos a toda velocidad. Pero los unos y los ceros son los que son. Y tiene menos ancho de banda, tiene menos detalle que el disco analógico. ¿Cuál es la gran ventaja del CD? Que son unos y ceros. Eso no se deteriora, no se estropea. Se puede hacer una copia perfecta de los unos y los ceros. Sin errores. Y por eso se ha impuesto. Sin embargo, el disco analógico se puede rayar y en cada copia se desgasta un poquito. Y la copia se pierde. Y con el uso también se desgasta. Y esa es la razón por la que pensamos que lo digital es mejor. Lo digital no es mejor. Estrictamente hablando, los datos son mejores en lo analógico. Pero lo digital, como hacemos el muestreo, como enderechamos la señal y la convertimos en unos y ceros. Y los unos y ceros los somos capaces de copiar sin error. Y para siempre se piensa que lo digital es mejor. Finalmente, deciros que aunque todo esto parece muy complicado, en realidad es muy sencillo. Las entradas y las salidas digitales es solo ceros y unos. O están activadas o no están activadas. Y las entradas y las salidas analógicas en realidad están normalizadas. Son o por diferencia de potencial o por intensidad. Y en general, las entradas analógicas o son 0,20 miliamperios, 4,20 miliamperios si son por intensidad o si son por diferencia de potencial son 0,10 voltios. Entonces es bastante sencillo. Por ejemplo, tú dices, me puedo comprar un anemómetro para medir la velocidad del viento. Ah, qué locura. ¿Y eso cómo lo pongo? Pues es muy sencillo. Casi todos los anemómetros son 0,10 voltios. Y es muy sencillo de entender. Si el anemómetro que mide la velocidad del viento está parado, me entrega 0 voltios. Ahí miras la especificación y te dices si este anemómetro mide hasta 180 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces, si está parado, te entrega 0 voltios. Si está midiendo 180 kilómetros por hora, te entrega 10 voltios. ¿No? Si me entrega 5 voltios, ¿qué velocidad del viento está midiendo? 90. ¿Es así de sencillo? Pues así funcionan todos. Simplemente es ver la especificación, ver el rango analógico y ver qué señal me entrega. ¿Vale? Suele ser así de sencillo. ¿Vale? Entonces, pues bueno. En sucesivas transparencias desgrosaré esto en un poco más detalle y veremos algunos. Ejemplos. ¿Vale? Bueno, os dejo de compartir. Lo doy esto por finalizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!